También quiero decirte algo de lo de Gavilán, porque es muy triste, es muy triste que una selección mundialista como ya lo somos, dependa de un jugador en cualquier posición, en cualquiera. Por eso yo decía, cuando Román jugó aquí, medio que lesionado, que si nosotros teníamos la hiperosa necesidad de meter a Román para poderle ganar a Trinidad y Tobago, yo creo que era, estábamos listos, ni siquiera que es al 10 del equipo, no es que al 10 que te va a meter un gol de tiro libre en una falta, no, 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 a un central, si tú tienes la necesidad urgente de meter un central es porque estamos liquidados, eso por un lado. Lo otro es que durante cuatro años no quiso Bolívar Gómez buscar uno que pudiera hacer el trabajo, digo, lo tenía, lamentablemente falleció a Milka, se fue a Milka, ya, no se puede contar con él. No preparó a nadie, porque no hay nadie preparado para el puesto de Gavilán. Para el lunes. No hay nadie preparado. Para el lunes. O sea, puede improvisar a Valentín ahí, puede que le cumpla lo que él quiere. Puede improvisar a Cooper ahí, puede que le cumpla ahí. Puede meter a Pepe, que no juega ahí, pero varios, porque el lugar es inteligente. Pero tú no preparaste a nadie para ese puesto sabiendo que Gavilán no tiene 20 años y que Gavilán va a jugar hasta donde le dé.